Arriarte, Escuela Superior de Hostelería, Centro de Formación Sumo Rostro, Ibaiondo, Zeymark, Salasenos de Deusto, Politécnica Chori, Arri, Miquel Dí, Centro de Formación Ochalcuaga, Centro de San Luis, Elorrieta, Emilio Campuzano, Tartanga, Centro de Formación Profesional de la Cruz Roja, San Viator, Escuela Hostelería del Illoa, Jesuitas, Arce, Ifly, Bey. Centro de Formación Aeronáutica.